Solo puede quedar uno, Gareth o Kylian, Mbappé o Bale. Zidane ya ha dejado claras sus intenciones al club. Según el diario Marca, el técnico francés expresó a Florentino Pérez y a José Ángel Sánchez en una reunión en Los Ángeles que para que pueda llegar a Mbappé, uno de los miembros de la BBC debe salir. Esto no es nada nuevo, Zidane ratifica su pensamiento que ya planteó al presidente en una primera reunión antes de la final de Cardiff. Ve inviable tener a los cuatro en la plantilla y ve a Bale como la pieza que menos alteraría el sistema de juego con su salida. Mbappé ya ha comunicado esta semana a su club el deseo de salir. El Mónaco lo da por perdido pero no piensa regalarlo. Insisten con el pago de los 180 millones por su traspaso, misma cantidad por la que el Madrid había llegado a un acuerdo. Pero esa negociación se ha ralentizado la última semana y Zidane no quiere pensar cómo se le escapa a Mbappé. El Madrid ha tasado a Bale en un precio cercano a los 100 millones y ha comenzado a sondear el mercado de la Premier. Mourinho y su Manchester han sido los más interesados por el galés en los dos últimos años. Bale renovó el año pasado hasta 2022 y siempre ha dejado claro que su deseo es triunfar de blanco. Pero la situación está cambiando y Gareth comienza a no ver con malos ojos la vuelta a la Premier. En el otro frente el posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. La megaoperación Neymar también afecta al fichaje del Madrid. El Barça con las arcas llenas se une a la puja y el propio PSG que quiere terminar de reventar el mercado gastándose nada menos que 400 millones por dos jugadores. Esta amenaza provoca que el Madrid tenga que mover ficha cuanto antes y decida si seguir con la BBC o prescindir de Bale para dar la bienvenida a la estrella del futuro. La ruleta de Zidane comienza a girar.